Bueno, la vamos a saludar a ella, a Vanina, bienvenida, buen día. Hola. Hola, Mesita, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Buen día, buen día y feliz día, feliz cumpleaños de la ciudad. Feliz cumpleaños de la ciudad y lindo, lindo día, ¿eh? Sí. Estaba mirando, me parece que no hay viento, si los arbolitos que están por acá cerca no engañan. Y ahora no llueve, o sí, no, ya no llueve más. Es de mañana muy temprano, llovió un poquito. Claro, ahí sí llovió, pero ya ahora no, porque, ¿viste? Estamos pendientes por todos los festejos que hay hoy en la tarde. Sí, sí, me parece que no, que ahora, por lo menos acá donde estoy yo, hay sol. Ah, buenísimo, bueno, vamos a ver entonces. Que se pueda disfrutar todo lo que se ha planificado, ¿viste? Así es, que es mucho, mucho al aire libre. Claro. ¿Y ahí te escuchaba, Mesita, que hay alerta entonces en todo el país de tormentas este fin de semana? Recién Mariano contaba eso, ya un ratito vamos a desarrollar bien, pero hay alerta en diferentes lugares, por tormentas ojalá no sean fuertes. No sean complicadas, porque tormenta hace falta, o sea, hace falta lluvia, eso está clarísimo. Hace falta agua, hace falta. Mucha. Bueno, te cuento, Mesita. Dale, cuéntame. Viste que vamos a derrumbar mitos, porque dicen, no, bueno, ahora viene el mundial, lo va a tapar todo, la gente se olvida, no, la gente no se olvida porque la situación económica es muy difícil, ¿sí? Y esto te lo digo basándome en un estudio que hizo una consultora, que salió a preguntar, bueno, ¿qué le interesa más, ganar Qatar o que se termine la inflación? ¿Qué prefieren los argentinos? A ver. Te repito la pregunta, textual. ¿Ganar Qatar 2022 o que se termine la inflación? ¿Y qué prefieren los argentinos? Eso se preguntó la consultora Takiom y salió a encuestar argentinos de todas las regiones. En ese sentido, el 89,3% optó por la opción que no haya más inflación, mientras que solo el 10,7% prefirió a un Argentina campeón del mundo. O sea que, fíjate, las cifras son contundentes. Es decir, que 9 de cada 10 de los consultados optan por una estabilidad económica, que es lo que todos los argentinos estamos pidiendo a grito, porque así no se puede. La encuesta reveló que la inflación es lo que genera más inseguridad entre los consultados. Esa palabra, más inseguridad entre los consultados, es otra de las consecuencias que trae esta inflación que nos atraviesa la calidad de vida. Ya que un 36,4% de las personas que participaron en la encuesta optaron por esa opción, mientras que el 27,6% eligió a la falta de posibilidades como su mayor causante de inseguridad. Lo sorprendente es que solo un 5,5% decidió votar por la posibilidad de sufrir un robo. Claro. Ahí está la preocupación. Seguimos con más cifras. De igual forma, el 48,6% proyectó que la selección llegará a la final y ganará la Copa del Mundo. Estoy de acuerdo con esta encuesta. De esta manera, un 29,4% dijo tener mucha y el 32,1% aseguró tener bastantes expectativas de la Copa del Mundo. O sea que la gente diferencia claramente el sentimiento, el deseo de que la selección gane, pero lo que deseamos en realidad es tener un país con una economía estable. Es que sí, Iván, y vos imagínate que obviamente que nos ponen re contentos que Argentina sí llegara a ganar, pero es algo efímero, es algo de ahora en el momento. Lo otro es una preocupación constante, que no te alcanza para comer. No, no te alcanza ni para comer. El Mundial y el gobierno de Alberto Fernández, ¿qué dicen? ¿Seguirá siendo igual de malo? La consultora también indagó sobre las consideraciones que tienen las personas acerca de la relación entre el Mundial y la imagen del gobierno de Alberto Fernández. Un 63,3% dijo creer que si Argentina gana el Mundial, el gobierno de Fernández no se verá ni beneficiado ni perjudicado. Seguirá siendo igual de malo. Igual de malo. Contra un 15% que considera que se verá beneficiado. Un 20,7% en cambio considera que no afectará al Poder Ejecutivo, pero que seguirá siendo igual de bueno. Vamos con la última trama. Un 51,1% dice que Fernández aprovechará la oportunidad para tomar medidas impopulares. Contra un 21,7% que no cree que sea un escenario posible. El porcentaje restante cree que puede ser que el mandatario opte por este tipo de políticas. O sea, que dentro de las inseguridades está que el gobierno aproveche ese momento del Mundial para tomar medidas drásticas y que pasen como desapercibidas. Pero la preocupación por la inflación y el pedido de una situación estable es lo que reclamamos los argentinos. Además de lo que decías vos, una diferencia contundente. No es que estuvo ahí como más. No. Es 90% casi contra 10. Sí. Sí, 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 sí. Era así. Ahí está. Gracias. El cifra, el sentimiento de la gente. Es así, el sentimiento, la preocupación que tenemos los argentinos. Te mando un beso. Muchas gracias. Chao, mesita. Beso. Beso.